Vamos a dar más música, otra de las producciones de los amigos de Bona de la Batona Demas y ahora vamos para que sigan bailando, para que la pasen chingón Muchachos de la Batona, se llama La Boda La Boda del Huitlacoche, mi compadismo, zapatéllelo, zapatéllelo ¡Vámonos! La Boda la celebraban en la Cerva del Coyote La Boda la celebraban en la Cerva del Coyote Estaban los guajolotes, cantando bien sesiotes, el sarangre borrachote Cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote, calmándose el pincote Hoy se casó el Huitlacoche Con Oloraca famosa, la Boda la celebraban, allá por la Romorosa, la Boda la celebraban, allá por la Romorosa ¡Comparicillo, zapatéllelo, zapatéllelo, chingón! Ya se estaba en el estrado, cuando llegó el tecolote Ya se estaba en el estrado, cuando llegó el tecolote Y viéndole su befarro, rodado pero comprado Comprado con su dinero, ya se está se quito el sombrero Ya se está se quito el sombrero Y dijo a sus compañeros, hoy se casó el Huitlacoche Con Oloraca famosa, la Boda la celebraban, allá por la Romorosa La Boda la celebraban, allá por la Romorosa Como no los imitaron, varios estaban muy buenos Como no los imitaron, varios estaban muy buenos Abajo en los patiecitos, ahí en los correcaminos Arriba de unas piedrotas, estaban unas huilotas Estaban unas huilotas, echándose una gran gota Hoy se casó el Huitlacoche Con Oloraca famosa, la Boda la celebraban, allá por la Romorosa La Boda la celebraban, allá por la Romorosa La Boda la celebraban, allá por la Romorosa Continuamos, avanzamos rápidamente, pues por ahí le complacimos y le enviamos ¡Gracias!